Música Sigo buscando una sonrisa de repente un mar Una carada de algo que me pueda colomar Una película que consiguió hacerme llorar Música Sigo buscando una sonrisa de repente un mar Música Sigo buscando una sonrisa de repente un mar Para que puedas elegir el tiempo Y para que puedas elegir el tiempo Y para que puedas elegir el tiempo Donde por la gente que deseo Una sonrisa de repente un mar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!